Te lo advertí que si fallaba yo te iba a hacer llorar Tu corazón es de piedra y tus lágrimas de cristal Pasamos de desistito eterno, a ser doy trano Se desbrumbó en minutos lo que construyendo años Y a ver si te abadí, pero me tiraron Tú no eras real, baby, tú eras un indano Hoy borro tú me voy a, tú contacto y to' tu video Llevo el fin de esta historia, no te arrepiento porque ya no te creo Y hoy borro tú me voy a, tú contacto y to' tu video Llevo el fin de esta historia, no te arrepiento porque ya no te creo Baby, tú eres feca, igual que ese culo Ella te está liar, pero el corazón fue aturo de esa vida de mentir Ayer era el único puro que ya te colaba Guau, 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 acoy a Cali con el pulor A ti yo te di, pero también le di, 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 di La foto en París y que me calle llamar de que me vuelva a parir Por eso bloqueé tu perfil Tú no querías volver, solo escucharte de mí Baby, sin mí tú no lo sé Aún te prendes el goce La culpa ya tienes tú por más que me acuse Tantas excusas que pedí tenerte autobuses A ver el tralo cuando conmigo te goce Llevo memoria, tú contacto y to' tu video Llevo el fin de esta historia, no te arrepiento porque ya no te creo Hoy por lo tu memoria, tú por Netflix, por tu video Llevo el fin de esta historia, no te arrepiento porque ya no te quiero Y a ti yo te leo aunque tú serás PC Cuando no tenías mi carro te buscaba en PC Pero tú me fallaste y la busiste easy Quédate con to'a la Louis Vuitton y con la GC Si quieres busca otro cabrón que te lleve de compra No te voy a dar mi corazón pa' que otra vez lo rompa Lo menos que tú quieres tenerme en tu contra Tú no sirves y lo que no sirve se bota Ahora te toca llorar y llorar Cuando me veas como a 3T te va a aportar Me puedes ver no tocar si tocar Con vivo fue pa' aprendí a no tan perdonar Y hoy borro tu memoria, tu contacto y to' tu video Llevo el fin de esta historia, no te arrepiento porque ya no te creo Fesí que hay borrado tu memoria, no te lo haré Fesí que hay borrado tu memoria, no te lo haré ¡Suscríbete al canal!